Ya no pienso mantener este cariño Mientras me pare tu alma, te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos, sufriendo por amor Y ahora resulta, y ahora resulta Y tú no soy lo que soy, te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos No te entienden, ni tú te comprendes, ni sabes que sé Crees que la mujer se somete a su hombra con algo Sé que estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo No te mereces Ya no finjas, dele cariño a tus hijos Porque sé que no te duelen Hasta disfrutaste hacerlos Son más míos De eso no te quede duda A mí me dolió tenerlos Y hasta tengo quien los cuide Si no te entienden, ni tú te comprendes, ni sabes que sé Quieres que la mujer se somete a su hombra con algo Se lo mejor estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo No te mereces Te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Y a mí, y a mí me faltó jilete